Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? Mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda razón, aún más importante por la cual hago el Club de la Mente, es porque quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr resultados extraordinarios. Hoy va a ser un súper programa, me encanta. Vamos a hablar de cómo crear confianza en tu equipo de trabajo. Tu equipo de trabajo quiere decir todas las personas que están trabajando contigo. ¿Crees que es importante crear confianza en tu equipo de trabajo? ¿Quieres aprender a crear confianza en tu equipo de trabajo? De eso vamos a estar hablando en esta noche. Como siempre, es muy importante que compartas la transmisión ahora mismo. Dale compartir a la transmisión ahora mismo para que podamos llegar a más personas, para que te puedas ganar un libro gratis. Siempre tenemos el reto, si llegamos a 70 personas en vivo, vamos a dar el libro de las 12 nuevas fuentes de ingreso por Internet. 12 maneras de ganar dinero en Internet si logramos esta meta. Señores y señores, hablemos de las 10 leyes de la confianza, un libro escrito por Joel Peterson. Joel Peterson es el presidente de JetBlue y habla precisamente de 10 leyes para crear confianza en tu equipo de trabajo. De eso vamos a estar hablando hoy. ¿Quieres aprender a crear confianza? ¿Quieres aprender a crear ese dinamismo? ¿Quieres aprender a crear una manera de trabajo sólida, verdadera y que no pierdas tiempo con un montón de peleas, con un montón de situaciones emocionales que no deberían estar en un equipo? Cuando realmente la única emoción que debería primar en un equipo es el avanzar hacia adelante. Si es que eso es una emoción, ¿me entiendes? Avanzar hacia adelante, producir con mucha eficacia y efectividad y conseguir los resultados. Así de sencillo. Voy a mandar saludos rápidamente mientras se van conectando. Saludos Carlos, saludos Verónica, ¿cómo estás? Qué bueno saludarte. Carlos Alberto, Andrés Olave, ¿cómo estás? Escríbeme Andrés, por favor. Luis García, Cielo, Nadia, ¿cómo estás? Luis, Willy, Eric, Buenaventura, Moriz, Martín y Néstor. Saludos a toda la gente ahí conectada. Veamos cuáles son estas 10 leyes de la confianza y como siempre te voy a ir comentando algunas cosas adicionales que puedes hacer para implementarlo en tu vida. Todos los libros que yo leo normalmente son de negocios, de marketing, de desarrollo personal, para que a ti te puedan servir en tu vida privada y también en tus negocios. ¿Cómo creamos confianza? Bueno, veamos cuáles son las 10 leyes y junto con eso yo te voy a dar algunos otros tips adicionales. ¿Te gustaría aprender a crear confianza en tu equipo? Cuéntame, ¿cuál es tu equipo de trabajo? ¿Cuántas personas tienes en tu equipo de trabajo? Si eres solo tú o tienes a otros en tu equipo. Déjame saberlo. Saludos, Har. Saludos, Roy Balcarcel. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta transmisión. Entonces, veamos. Primero que nada, para poder crear confianza en un equipo de trabajo empieza con integridad personal. Promover la organización como ética solo funciona si los líderes demuestran integridad. Fundamental. Primer paso para crear confianza es que tú seas íntegro. ¿Qué es íntegro? Para muchos, muchas cosas, pero tú tienes que ver, tú tienes que ser un ejecutivo, un director, el coordinador de tu equipo y debes de ser una persona confiable, debes de ser una persona honesta, debes de ser una persona justa, debes de ser una persona recta. Si el jefe se va los viernes a emborracharse y el lunes todavía sigue de fiesta, claramente no va a haber confianza en su equipo de trabajo. Eso es integridad. Tú eres el director, entonces no puedes, no tienes permitido literalmente hacer actividades fuera de la integridad, fuera de las cosas que son adecuadas, que son correctas. Tú eres el ejemplo para tu equipo. Y fíjate, verdaderamente señores, si ustedes quieren aprender a crear confianza en su equipo de trabajo, en eso yo resumiría todo en eso solo. ¿Qué opinas tú al respecto de eso? ¿Crees que es importante la integridad para crear confianza en tu equipo? Es como si tú tuvieras un amigo y le dijeras todos los días, es que tú tienes que levantarte temprano, tú tienes que levantarte temprano, tú tienes que levantarte temprano y tú te levantes a las 2 de la tarde, todos los días. Es que tú tienes que levantarte temprano, tú tienes que levantarte temprano y tú te acuestas a las 2 de la mañana, a las 4 de la mañana todos los días. Es que tú tienes que, nunca tienes que ver televisión y tú te la vas todo el día viendo televisión. Cuando tú tienes integridad, un nivel alto de integridad, puedes crear confianza en los demás. Cuando tú no tienes un nivel alto de integridad, es imposible. Te pongo un ejemplo muy claro, tú ves que yo todo el tiempo hablo de disciplina, para mí es un tema muy importante poder tener disciplina, pero no podría hablar de disciplina y crear confianza en ti si realmente nunca transmitiera. Por ejemplo, tú ves que yo todos los días leo un libro, todos los días transmito, nunca hasta el día de hoy ha pasado un día sin que esté en Facebook el video donde estoy hablando, la transmisión en vivo donde estoy hablando sobre el libro, sin que esté en YouTube el video subido de lo que se hizo en Facebook al otro día. Todos, 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 todos los días desde hace 393 días. Sin parar un solo día. ¿Qué es integridad entonces? Yo digo, voy a leer un libro por día y transmitir todos los días y no digo, ah, yo hoy no voy a poder. Porque entonces pierdo toda la confianza en mi equipo de trabajo. ¿Quieres tener confianza en tu equipo? Necesitas tener integridad personal tú como líder. O si eres el dueño de la empresa y tienes varios directivos, varios líderes, necesitas tener a los líderes que tengan integridad. Porque no puedes crear confianza si tú no eres el primero o la primera que da el ejemplo. Déjame saber, en tu equipo de trabajo, en tu familia misma, muchas veces decimos, pero ¿por qué nuestros hijos dicen mentiras? ¿Por qué nuestros hijos dicen mentiras si yo todo el tiempo les he dicho? Tienen que decir la verdad, nunca digan mentira, siempre digan las cosas como son, y luego toca la puerta, hey, papá, es el que está cobrando. No, no, dígale que no estoy, dígale que no estoy. Tú le dices una cosa a tu hijo, por ejemplo, y haces otra totalmente diferente. No tienes integridad. resultado, tu hijo tampoco tiene integridad, porque tu hijo no tiene confianza en las palabras que tú estás diciendo. En tu equipo de trabajo funciona igual. Y quiero que reflexiones y me digas, tú eres íntegro 100% en las cosas que dices, tú eres íntegra 100% en las actividades que realizas, todo el tiempo, 100% del tiempo, 90%, 80%, 50%, 30%, o para nada, todo lo que dices, a veces es otra cosa totalmente diferente. ¿Cómo estás hoy en día en ese tema de la integridad? Déjamelo aquí en los comentarios, si quieres practicar, ¿no?, al respecto de esto. Ana Gabriela, ¿cómo estás? Casi, qué bueno saludarte, muchísimas gracias por estar ahí conectada. Ahora, algo muy importante, cuando tú quieres crear confianza en un equipo de trabajo, algo fundamental, totalmente fundamental, es tener a los jugadores correctos. Tener a los jugadores correctos. Anota eso, ya, ya, anótalo. No importa si hablas de mentores, si hablas de socios, si hablas de amigos, si hablas de parejas, si hablas de todos los temas que quieras, si hablas de empleados y colaboradores, aún más. ¿A qué me refiero con tener a los jugadores correctos? Tú puedes ser la persona más íntegra del mundo y dar el ejemplo a todos de disciplina, de honestidad, de buen trato a los demás, de respeto, de trabajo duro. Pero, si tu equipo de trabajo son un montón de personas holgazanes, literalmente, entonces el resultado es que no puedes crear absolutamente nada. Señores, ¿desde dónde nos están viendo? Veo que no están comentando tanto desde dónde nos están viendo. Nos ves desde Perú, Argentina, Chile, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Zimbabue, China, Tailandia, Noruega, Dinamarca, Finlandia, Italia, Suiza, Alemania, desde Seychelles, ¿desde dónde nos estás viendo en esta noche? Déjame aquí debajo en los comentarios para saberlo. En mi equipo de trabajo, mis compañeros son muchas veces pasados y mi jefe es algo de líder. Yo he tenido choques con ellos, por eso, por mi integridad, es difícil llevarlos. Cuéntame, ¿a qué te refieres, Eric? Dame un detalle más preciso. Te lo comento porque hay un libro que me encanta de este señor que se llama John Maxwell, el gurú número uno de liderazgo, que se llama Líder de 360, Líder de 360. Y, literalmente, este libro conlleva a que tú puedes influir en las personas que están a 360 grados de ti. ¿Cómo así? Las personas que están arriba, tú puedes influir incluso en tus propios jefes, tú puedes influir en tus colaboradores cercanos, por así decirlo, los que están a tu nivel, y puedes influir en tu equipo de trabajo. Muchas personas piensan que solo los jefes son los que deben de dar el ejemplo, solo los jefes son los que deben comandar, solo los jefes son los que deben tomar decisiones. Cuando decisiones tomamos todos, señores, no pienses que porque tu jefe no decide, yo no puedo decidir, porque tu jefe no trabaja, entonces yo tampoco trabajo, porque entonces estás perdiendo tu tiempo. ¿Por qué estás en un trabajo en donde, ay, mi jefe no trabaja, entonces yo tampoco trabajo? Estás perdiendo tu vida, tu tiempo, no estás construyendo nada, te están pagando y una miseria para poder hacer algo que no te gusta porque tu jefe no trabaja y te quejas de tu jefe, ¿sí? Pero cuéntame, Eric, no estoy refiriéndome a lo que tú me comentaste, pero es muy importante ese tema, ¿no? Verónica dice, desde Argentina, ¿cómo estás? Qué bueno que estás desde Argentina, porque está un poco tarde. Felipe, México, Perú, desde Ciudad de México, desde Guanajuato, desde Nueva York, wow, concentrado en la transmisión. Washington, bueno, señores, muy importante. Siguiente punto, invierta en el respeto. Señores, la cosa más importante de todas para generar confianza, sí, es la integridad, pero seguidito de eso es el respeto. Es el respeto y yo creo que, aunque no quieras generar confianza, el respeto es la cosa más importante en un equipo. Si no existe ese tema del respeto, se vuelve una locura, se vuelve una anarquía y las personas, sí, o sea, basada en la personalidad, comanda el que más es pesado con los otros, ¿sí? Cuando en realidad debe comandar la inteligencia, la sensatez, la razón. Saludos desde Costa Rica, dice David Barbosa. Yo en mi trabajo tomo decisiones, pero los demás lo toman como si fuera el jefe, dice José. Sí, claro, porque tú debes tomar decisiones para ti, no decisiones para los demás, ¿sí? Decisiones de tu horario de trabajo, de tu nivel de rendimiento, de tu nivel de trabajo, ¿sí? De tu manera de organizarte, de tu manera de coordinarte y conforme tú vas dando el ejemplo, anota eso. Tú no cambias a nadie y tú no le ayudas a nadie, más bien, diciéndole, esto es lo que tú tienes que hacer, ¿sí? No le ayudas a nadie con eso. Tú le ayudas a la gente con el ejemplo. Sobre todo cuando son parte de tu empresa, cuando tú eres un colaborador y tienes otros al lado, abajo y arriba. La mejor manera para transformar a tu empresa es cambiando tú mismo. Cuando tú cambies, vas a dar el ejemplo a otros y te van a preguntar, ¿cómo le haces? Son las 5 de la tarde, son las 3 de la tarde y ya terminaste todo y siempre es el número uno y eres el que más avanza. Siempre estás de buena alegría, de buena energía. Los jefes te quieren, te están ascendiendo, tienes buen trato de todos. ¿Cómo le haces? ¿Sí? Muy importante. Andrés dice, me encantan tus charlas, anda mucha motivación, inspiración para mí. ¿Cómo podemos contactarnos? Estuve un mensaje, Andrés, un mensaje a la PanPix. Todo el que quiera cualquier contacto conmigo, que quiera cenar conmigo, desayunar conmigo, almorzar conmigo, darme un peluche, darme unas flores, darme unas rosas, darme unos chocolates, llevarme de viaje, una conferencia para su empresa, un entrenamiento, una capacitación, cosas profesionales. También hago cosas profesionales de vez en cuando, señores. Elmer, ¿cómo estás? Saludos. En ocasiones es difícil trabajar con muchas mujeres y más si son maestras, porque todas queremos ser líderes. Dicen a Gabriela, muchas gracias por ese comentario. Desde Cartagena dice, gracias, Miguel. Dando el ejemplo, dice, siempre muy buenos temas, Mario Alberto. ¡Wow! También me gustaría estar en tu grupo de WhatsApp. Señores, ¿quieren estar en mi grupo de WhatsApp? GabrielBlanco.net diagonal tips. GabrielBlanco.net diagonal tips. Manden un mensaje al WhatsApp y los agregamos. Les mandamos los audios de motivación, desarrollo personal, estrategias de negocios. 100% gratis. Todos los días mandamos mensajes. Yolanda, saludos. Elmer, ¡wow! Mi grupo de trabajo, compañeros, me tienen envidia. ¿Y pasa cuál si hablo de algo que creen que soy o me creo el jefe? Son personas que son tóxicas. Perfecto. Analiza varias cosas importantes. Yo te llevo de viaje, pero tú pagas, dice Felipe. Entonces, imagínate. Estábamos hablando... ¡Wow! Muchos comentarios. ¡Qué bueno! Ya empezaron a comentar. Nomás les dije que no estaban comentando y empezaron. Gracias. Gracias, chicos. Entonces, Eric dice, analiza varias cosas, ¿sí? La primera de ellas es, ok, ¿estarás en el puesto correcto? ¿Estarás en el lugar correcto? ¿Estarás en el empleo correcto? Bueno, sí, sí estoy en el empleo correcto. Una vez que realmente te das cuenta de eso. Segundo, después de que te das cuenta si estás en el empleo correcto. Yo no creo que un empleo donde hay personas tóxicas a mi alrededor sea el mejor. Mejor me voy a otra área, a otra empresa, a otro lugar, a otra silla, aunque sea. O sea, primero, segundo, normalmente cuando otras personas nos tienen envidia, yo he escuchado y he dicho que cuando tú trabajas bien tienes personas que tienen envidia. Sí, pero las personas que están a tu alrededor, tu equipo de trabajo, tus colaboradores, tus socios, tus amigos, no te pueden tener envidia, ¿sí? Si alguien te tiene envidia y es cercano tuyo, es un amigo, es un colaborador, es un empleado, son personas cercanas, con ellos no puedes, ¿sí? Es como que digas, con tu pareja tienes envidia. No se puede, porque entonces no es tu pareja, es otra cosa. Con tus amigos, con tus socios, con tus compañeros de trabajo, no puede existir eso. Significa dos cosas. Lo puedes ver desde el otro y decir, ah, es que todos ustedes me tienen envidia. Es su culpa, porque no pueden hacer nada. Y puede que sea cierto, puede que sí sea cierto, ¿sí? Pero la realidad es, ok, ¿qué estoy haciendo yo mal? ¿Sí? ¿Me estoy comunicando mal, quizás? O estoy hablando mucho de mí. Te lo puedo decir, yo muchísimas, muchísimas, toda la vida, y todavía lo hago, peco de, o cometo el error, verdaderamente es un error horrible, de estar hablando, no, que fíjate que yo esto, yo lo otro, yo lo otro, yo lo otro, y además yo sé esto, yo aprendí esto, y Albert Einstein decía esto, y Picasso decía aquello, y ta, 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 y solo digo lo de mí, solo lo bueno que yo soy. Y a nadie le gusta eso. ¿A quién le gusta que otro esté diciendo lo bueno que es? Ah, qué bueno que sea bueno, ok, que se ponga a trabajar entonces. Si tan bueno es que se ponga a trabajar. Es muy importante analizar. Si tú estás con personas tóxicas, puede que así sea, ¿te conviene estar con personas tóxicas? Ok, número dos, si estás con personas tóxicas, si más bien, si después de un análisis, te das cuenta, verdaderamente no estás con personas tóxicas, eras tú el que se estaba comunicando mal, y que estaba diciendo, bueno, yo soy aquí el amo y señor de este lugar, así que ustedes van a hacer caso. Normalmente las cosas yo te las digo como son, te lo podría decir de otra manera, distinta. Pero no, te las digo como son siempre, ¿sí? Y eso es lo que le gusta a mucha gente aquí, y a muchos no, ¿sí? Entonces vas a necesitar darte cuenta. ¿Trabajo con personas tóxicas? Ok, entonces, ¿por qué estoy trabajando con personas tóxicas? Y dos, no son personas tóxicas, lo que pasa es que yo no me estoy sabiendo comunicar con ellos, ¿sí? Saludos Felipe, gracias Eugenio. ¿Cómo podemos hacer lo que los que pertenecemos a un equipo de trabajo y nuestro líder no nos genera confianza para poder desempeñarnos de la mejor manera? ¿Sabes qué? Por eso se llama el líder de 360 grados. Tú tienes personas arriba, tienes personas a la par, tienes personas abajo. Si tú tienes personas abajo, cambia a las personas abajo, cambia a las personas a la par, y ¿sabes qué va a pasar? Que al que van a reconocer como líder va a ser a ti. Eugenio, por ejemplo. ¿Sí? Si yo estuviera en un empleo, que nunca he tenido un empleo, pero si estuviera en un empleo y estuviera en un puesto intermedio, y la persona de arriba no nos apoya, no nos da confianza, siempre nos está diciendo cosas feas, nos está diciendo cosas malas, me está persiguiendo todo el día, me está tocando un montón de tonterías. Entonces, lo que yo hago es cambiar de aquí hacia abajo, la pirámide. Porque de mí salen las cosas. El gran problema por el cual no logramos generar confianza en los demás es porque estamos esperando a que los demás hagan, digan, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando no es así, debe salir de mí. ¿Qué es lo que yo hago? Lo que yo hago es, al lado y abajo, yo los modifico. Yo soy el ejemplo de mis subordinados, por así decirlo, y soy el ejemplo de mis personas de mi mismo nivel. ¿Y entonces qué hago? Que transformo a toda mi burbuja. Y cuando transformo a toda mi burbuja, lo que sucede es que ahora el líder soy yo. Pero el líder real, no el líder de puesto, te voy a decir qué puede pasar, y sin mala intención, si tú llegas a hacer eso, lo que va a pasar es que quitan al líder y te ponen a ti. Al líder lo quitan, lo bajan, lo despiden, lo sacan, lo pasan a otro lugar, y tú te quedas al mando de todos. ¿Te das cuenta del potencial, del poder que tiene ser tú responsable de todas las cosas que suceden en tu negocio, en tu vida personal, en tu trabajo? Que siempre eres el comandante. ¿De qué? De todo. Y no de manera prepotente, de manera pre... De manera proactiva. ¿Sí? No eres el comandante de manera prepotente, yo mando y qué, sino que eres el comandante de manera proactiva. ¿Cómo hacemos que esto funcione? ¿Cómo hacemos que esto avance? ¿Cómo hacemos que esto crezca? Imaginemos esto. Te voy a dar un ejemplo muy claro. Con este ejemplo les va a abrir la mente a muchos que piensan, ay, es que mi jefe no hace nada. Ok, perfecto. Supongamos lo siguiente. Te fuiste de vacaciones, en un crucero, y va tu familia, vas tú, va tu familia, va tu esposa, tus tres hijos, y otras personas que no conoces. Y también va el capitán del barco. Creo que es un ejemplo fenomenal al respecto del liderazgo. ¿Qué pasa si el líder no sabe reaccionar? Ok, vas en el Titanic, ahí va Leonardo DiCaprio, va la otra que pone las manos así, en el barco, y Leonardo DiCaprio se le pone atrás, van los otros que no conoces, van los violinistas, y vas tú, y va tu familia, va tu esposa y tus tres hijos. Y el capitán. Y resulta que dicen, el barco se empieza a hundir, el barco se empieza a hundir, Leonardo DiCaprio corre por allá, la otra señora corre por allá, todos gritan, y el capitán no hace nada. El capitán no hace nada, y tú sabes que el barco se va a hundir, y que tu familia está ahí, y que tu esposa y tus hijos están ahí. ¿Qué haces? Dices, capitán, ¿por qué no hiciste nada? No puedo, no puedo, porque te empiezas a sufrir porque el capitán no hace nada, o tú buscas la manera de salvar y rescatar a tu familia. ¿Qué harías? ¿Llorarías porque el capitán no hace nada, o tú vas a buscar la manera de salvar a tu familia? Respóndeme, ahora mismo en los comentarios. Eso es el liderazgo, señores. Eso es lo que tienes que hacer con el liderazgo. Espero que te haya abierto, aunque sea un poco, la mente y las ideas de, ¿qué hago si mi jefe no hace nada? Imagina que estás en el Titanic y tu familia es la que está en el barco, y que el capitán no hace nada. ¿Qué haces? ¿Lloras? ¿Te quejas? ¿Sufres? ¿O ves la manera de tú asumir el liderazgo, tú comandar, tú tomar decisiones, para que tu familia y el resto de personas y tú se salven? ¡Wow! Gracias, Eugenio. Stephanie, ¿cómo estás? Andrés, muchas gracias. Shari, Miguel dice, muchas veces empezamos en el empleo incorrecto, pero depende de la persona que darse. Gracias. Confianza, el síndrome del yo-yo, dice Stephanie. Seguridad en el trabajo, gracias. Y yo, exactamente, si va Leonardo DiCaprio, no me subo, dice Felipe. Digo, esta película ya la vi, me voy con Rose, ella se salvó, dice Stephanie. Voy por Leonardo DiCaprio. ¿Salvar a mi familia? Claro que sí. Y yo actúo, dice Lidia. Exactamente, señores. Eso es el liderazgo, eso es lo que tienes que hacer. Te voy a seguir hablando rápidamente de las leyes, de las 10 leyes del liderazgo. Ley número 3, empoderar a otros. Como bien ya te lo dije, aunque tú no seas el líder, tú puedes empoderar a otros, tú puedes ayudar a otros, tú puedes motivar a otros, tú puedes cambiarle la mentalidad a otros, si lo permiten. Si no lo permiten, sigues con el otro, sigues con el otro, sigues con el otro. Y cuando tú tengas a la mayoría, no bajo tu control, sino cuando tú tengas a la mayoría, con la dinámica de acción correcta, habrás creado confianza en tu equipo de trabajo. De verdad, tú vas a haber creado confianza en tu equipo de trabajo cuando tú tengas a la mayoría de personas creyendo en ti, siendo inspirados por ti, siendo tú el ejemplo de ellos y con humildad. Importantísimo esto. Con humildad. ¿Quién no quiere a una persona con humildad? Y con humildad no me refiero a bajar la cabeza, agacharla. Estoy hablando del liderazgo, señores. Estoy hablando de tener poder. Estoy hablando de comandar. La palabra comandar, wow, no es cualquier cosa. Entonces, con humildad me refiero a, hey, señores, yo estoy aquí para ayudarlos. ¿No significa que yo no sea la persona más poderosa en la sala? No lo voy a decir. La persona con mayor confianza en sí mismo. No lo voy a decir. ¿Para qué? ¿A quién le ayuda? ¿A quién le ayuda que sepan que yo soy el más inteligente? Que yo soy el que más sabe. Que yo soy el que más años de experiencia tiene en esta empresa. Que yo soy el que tiene contactos con el dueño. Que yo soy el hijo de no sé quién. Eso no le sirve a nadie. Entonces, con humildad. Lo que dice Felipe, fantástico. La humildad y no humillarse. ¿Sí? ¿Quién está por ahí? Obviamente, saludos a mi familia. Y agua, Leonardo DiCaprio, fuerte de mi familia, dice. Perfecto, señores y señores. Muchísimas gracias por estar aquí. Así se crea confianza, señores. En el equipo de trabajo. Espero que les haya gustado la información. ¿Quién quiere un libro gratis? Tengo cinco libros. Millonarios en Internet. Millonario a los 20. Factor Éxito. Vivir con Éxito. Y El Gallo Borracho. ¿Quieres uno de estos cinco libros totalmente gratis? Dime sí en los comentarios ahora mismo. Dime sí en los comentarios ahora mismo. Y comparte la transmisión. Comparte la transmisión. Paso número uno para ganar uno de estos cinco libros gratis. Compartir la transmisión ahora mismo. ¿Por qué? Para que lleguemos a más personas. ¿Por qué? Porque necesitamos crecer el Club de la Mente. ¿Por qué? Porque me ayudas a llevar este mensaje. Si a ti te gusta el Club de la Mente. Si a ti te inspira el Club de la Mente. Si a ti te motiva. Compártelo. Por favor. Para que lleguemos a más personas. Yo lo que quiero es ayudar. Yo lo que quiero es compartir. Yo lo que quiero es inspirar. Ustedes ven que el Club de la Mente tiene un objetivo. Y es demostrar que la disciplina hace seres humanos extraordinarios. ¿Cuál es la pregunta del día? Perfecto. ¿Ya compartiste la transmisión? ¿Sí o no? Déjame aquí. Ya compartí. En los comentarios. Dime. ¿Ya compartí? Si ya compartiste. Te explico cuáles son los cinco libros. Y te explico la dinámica. Número uno. Millonario de los veinte. Mi historia de cómo vendí un millón de dólares antes de cumplir veinte años de edad. Y cómo me lo gasté antes de cumplir veintidós. Y cómo reconstruí el negocio antes de cumplir veinticuatro. Pues sí. Y luego lo volví a reconstruir una vez más. Afortunadamente. Como dicen. Cuando tú ganas dinero. No es tan importante el dinero que ganas. Sino la persona en la que te conviertes. Aprendes estrategias. Aprendes métodos. Consigues amigos. Consigues pantalones. Que es la cosa más importante en la vida. Conseguir pantalones para hacer las cosas que tú quieres. Y bueno. Así funciona. Entonces. Ese es el primer libro. Millonario de los veinte. El siguiente. Millonarios en internet. Del libro de once personas. Que enseñan cómo ellos ganan dinero en internet. El tercero es factor éxito. El secreto del uno por ciento. Para ser extraordinario. El siguiente es. Vivir con éxito. Recetas diarias para vivir increíble. Y el último es el gallo borracho. Libro de publicidad y propaganda. ¿Cuál de estos libros quieres totalmente gratis? Bueno. Comparte la transmisión. Y déjame ahora mismo la respuesta. A la pregunta. Que estoy a punto de hacer. ¿Cuál es el secreto número uno. Para obtener confianza en tu equipo de trabajo? ¿Cuál es la característica que el líder debe tener? Lo dije al principio de la transmisión. La característica más importante. Que el líder debe tener. Si quiere que su equipo de trabajo. Tenga confianza en él. Y en los demás. Para crear confianza en un equipo. ¿Cuál es la actividad? La habilidad. La característica. Número uno. Primer persona que responda. Luis García. Felicitaciones. Ya ganaste integridad. Luis García. Felicitaciones. Ya ganaste integridad. La cosa más importante. Es que lo que tú digas. Lo demuestres con el ejemplo. Si tú dices una cosa. Y la dices aquí. La dices allá. La dices en Argentina. La dices en Chile. La dices en Ecuador. La dices en México. La dices en Colombia. Y luego vas a tu casa. Y no haces nada de eso. Eres persona ridícula. ¿Sí? Con todo cariño para ti. Con todo amor para ti. Pero si tú dices algo. Y después no lo haces. Eso se llama. Ser persona ridícula. Señores. Gracias a ti Luis. Gracias a todos ustedes. Por contestar. Todos los días regalamos un libro. ¿Quién está en la Ciudad de México? Último mensaje de la noche. ¿Quién está en la Ciudad de México? Sábado 14 de octubre. Ocho de la noche. Doce maneras de ganar dinero en internet. Doce maneras de ganar dinero en internet. Marketing de afiliados. Infoproductos digitales. Instagram. Ventas por Instagram. Ventas por WhatsApp. Ventas por YouTube. Telemarketing. Eventos presenciales. Bitcoins. Forex. Y otras tres maneras de ganar dinero. Que no recuerdo ahora. En el evento de México. Ciudad de México. Hotel Exe Reforma. El clubdelamente.com Visita esa página. Si tú estás en la Ciudad de México. Tienes que estar en esta conferencia. Es la única vez en la vida. Que voy a hacer esta conferencia. Única vez en la vida. Que voy a hacer esta conferencia. No la vamos a hacer más veces. Nunca más. Ni en Colombia. Ni en otras ciudades de México. Ni en Paraguay. Ni en Ecuador. Ni en Seychelles. Ni en Suiza. Ni en Australia. Ni en Austria. Ni en Italia. Ni en Rumania. Ni en Endovaquia. Ni en ningún lado. Ni en Serbia. Ni en Yugoslavia. Porque ya no existe. No la vamos a hacer más. Única vez en la vida. Oportunidad de conocernos en persona. ¿Por qué? Dice Boris. Pues son doce maneras de ganar dinero. Señores. Es una cosa con una locura. En dos horas voy a explicar doce maneras de ganar dinero. Seguramente en otra ocasión haga cuatro maneras. Una manera, media manera o algo por el estilo. Voy a tener un libro. Eso sí, Boris. Quien quiera aprender las doce maneras de ganar dinero en internet. Puede acceder a este libro. Que va a salir ese mismo sábado 14 de octubre. Escríbeme un mensaje. Escríbeme un mensaje a la fanpage si quieres asistir. Y si no quieres asistir. Pero de cualquier manera quieres aprender a generar ingresos por internet. Escríbeme un mensaje. Escríbeme un mensaje porque tengo algo que te puede mostrar cuatro maneras de ganar dinero en internet. Marketing de afiliados, infoproductos digitales, trading con forex y bitcoins. Cuatro maneras de ganar dinero en internet. Escríbeme un mensaje y pregúntame cómo puedo hacer negocios. Cómo puedo vender por internet. Cómo puedo ganar dinero. Cómo puedo alcanzar grandeza financiera contigo. Dime así y yo te voy a apoyar a lograr resultados extraordinarios. Muchas gracias. Comparte la transmisión. Mi nombre es Gabriel Blanco. Esto es el Flúo de la Mente. Mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro. Y comparto contigo los conocimientos adquiridos. Porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos. Son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Muchísimas gracias por su atención. Un abrazo para todos. Y nos vemos mañana.